Para estar contigo las horas Para estar contigo despierto Para hacerle al mundo mejoras Y para volar necesito tiempo Únicamente tiempo Para ver crecer amapolas Para estar contigo en las nubes Para celebrar el momento Y para ser mejor necesito tiempo Únicamente tiempo Andar lo que es andar anduve Encima siempre de las nubes Saltando sobre el fuego De una hoguera De una noche de San Juan Y otra primavera Que ha tenido que marchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!